Mejor tarde que nunca, si son viejos seguidores del canal sabrán que hace años hablamos de Guardian of the Witch, el manga escrito por Asahi Sakano, quien fuera asistente de Yuki Tabata, si, el creador de Black Clover. Si bien la esencia de Tabata se notaba en el escrito de Sakano, el manga fue cancelado y la mangaka estuvo intentando regresar a la jump con un one shoot titulado Strawberry Punch, del cual también hablamos en el canal. Pero tampoco consiguió calar siquiera a una serialización, eso fue por allá en el 2020 o 2022. No obstante, en el Twitter de la mangaka se publicó un anuncio donde ella aseguraba que de ahora en adelante trabajará junto a Tatsukazu Konda en un nuevo manga para el aplicativo Manga One de Shogakukan. El nuevo manga se titula Yuoto Yokusu, Rey de las Bestias y Hierba Medicinal en español. Konda se hará cargo del guión mientras que Sakano hará lo propio con el arte, a este dúo se añade Momochichi quien se hará cargo del diseño de personajes. El manga se lanzó el 16 de agosto por el aplicativo pero es normal que poca sea la atención a este título, por algunas noticias que ocurrieron en ese mes. Esperemos que Sakano ahora sí pueda hacerse de un espacio en el siempre complicado mundo del manga, especialmente en este aplicativo, ya que no está vinculado a la jump. Desde este rincón para otakus le enviamos la mejor de las vibras a ella y sus compañeros. Por cierto, pueden leer su primer manga por Manga Plus y en español. Manga Plus y en español.